¡Seguimos el... vale, se me ha pillado ya! En el mapa de Deathcraft Con Karol, habla Karol, habla Hola Ahí Joder, no me gustan estas armas Habla más alto Que no me gustan estas armas ¿Qué? ¿No me oyes? Sí, 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 sí Vámonos Joder, joder Uy, esto... Un zombie hecho una bola ¿Qué mierda? Uy, joder Vale, vamos Es que tontita que se asusta a la gente cuando pasa por su lado Vale, cállate Eh, ¿me dejas? Eh, ¿subes? Eh, déjame ¡Ya casi hemos llegado! Joder, me ha asustado ahora también cuando he hablado Vale, a ver Estamos en la última parte del mapa Estoy sensible hoy Ay, por Dios Que me da mucha pena Qué manera más he tirado de entrar Están aquí Están aquí bañando los pobres ¿Qué me viene a matarle? Esa frase, ¿no? Qué raro Dios, no te oigo nada Que no me oyes Tiene alieno por mí Bueno, yo activo esto No te oigo porque tengo el volumen muy alto Joder, putos Ah, mira Dice que van a traer a alguien para rescatarnos ¿Qué? Joder, en serio, no te oigo Coño, bajada de volumen Voy, voy Espérate Que van a traer a alguien para rescatarnos Que tenemos que sobrevivir Ah, vaya Espérate ¿Qué te oigo hacer? 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 Oye, que no ¡Eh, eh, eh! Ah, coño ¿Qué te pasa? Un puto Que diga un zombie No quiero estar, hermano Me gusta ¿Dónde vas? A ver Hijo mío ¿Yo? No Estoy hablando con un zombie, ¿vale? Vale Ay, pero por Dios A ver, que hay aquí ¿Dónde estás? Ah, coño Pero no le he dado A la palanca Joder Lo tengo que dar Suena un bicho muy feo A ver Ah, mira Balas explosivas Dios, Dios Vale, por favor Ayuda Voy Estoy yendo Nada, voy a morir Estoy yendo Voy, ¿eh? Voy, voy, voy Estoy yendo Nada, nada ¿Estás matado? Sí ¿En serio? Mmm, sí Pero Pero Vamos a empezar En mapa, carón Joder A ver Me he metido En la juego Me hemos empezado Y me ha salido ¿Para qué coño te metes ahí? Un enderman y un creeper Pues muerte, ah, puta ¿Para qué te metes ahí, tonta? ¡Me he caído! Coño, sube Es que justo me lo sé que otra de frente Pues nada Esto se acabará No, joder Que yo quiero jugar No, va, empiezalo Hombre, voy a estar empezando el mapa aquí 80 mil veces Lo acabamos de empezar Se lo acabamos de empezar Joder, que rollo, en serio Que ahora aparecerá seguramente ¿Eh? Cuando termine la partida No Siempre le viven, así que Tienes que estar Joder, macho A punto de aparecer Cuando acabe la partida Que no Tienes que tener más cuidado A ver Tienes que estar A puntito ya de aparecer Digo ya En un jorobado Un jorobado feo Tiene algo más Con jorobado Como dices tú Ya Se oye ¿Eh? ¡Fansys, mira dónde tiras! Perdón ¡Allí! ¡Qué agresivo! ¡Muere, puto! ¡Sí! ¡Ah! Porque tenía que subir las escaleras Que si no Pues si no Le reviento la cabeza igual Sí, sí, sí ¡Pum! ¡A recargar! ¡Quiero salir ya! ¡De atrás! Ya viene ¡Oh, Dios! ¡Míralos! ¡Ay, qué graciosos! ¡Dios, cómo corren! ¡Ay! Mira qué monos Mira cómo mueren Muchas gracias Pero llegan a estos tantos muertos Eh... Pues macho Lo de Pedro es un amigo tuyo Y se enfada, ¿sabes? Como si fuera Algo malo Claro, como decir ¿Cómo te quiero? Claro Es una cosa normal ¡Recarga! No, venga, ya Me aburro ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Me parece que... Que no vas a jugar, eh Bueno, ¿y no viene nadie a por nosotros, o...? Se oye todavía al jorobado Y de verdad que las comedan No sé dónde estará No sé dónde estará ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, puta! Estaba ahí escondido, cabrón Mira, ahí es donde me han matado Creo No, 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 no ¡Oh! ¡Dios! Ah, sí, se está extraído ¡Ah, no! Se van a matar ¡Se da! ¡Oh, puta! Se ha afectado ¡Me vas a morir! ¡Nooo! No está acá Me acabo de dejar la remata ¡Ah! ¡Mierda! No, 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 no ¡No le mates! ¡No! ¡Se apaga la pantalla! ¡Pete! ¡Oh, no, no! ¡Has tirado! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Voy a poder jugar! ¡Joder! ¡Puerte! ¡De principio, en serio! ¿Lo vas a repetir? ¿O vas a dejar esta penosidad? ¡Hala! ¡Tengo la metralleta! ¿Por qué tengo la metralleta? ¡Tengo la metralleta! ¡Hentero! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Qué feliz día! ¡Vale, vamos! ¡¿Qué haces?! ¡Vale, rápido! ¡Estás ruedando una grita a mí! ¡No, coño! ¡A el zombie! ¡Ya casi hemos llegado! ¡A ver, levanta! ¡Estaba llegando el barco ya! ¡Seguro! ¡Cargando! ¡Joder! ¡Ay, qué es! ¡Es que me dan tantas penitas! ¡Están ahí a su bola! ¡Hala más alto, claro! ¿Por qué? ¡No se me vaya bien! ¡Sí, pero esto es ahora no muy bajo! ¡No! ¿Y qué hay? ¡No sé! ¡Oh! ¡Me tengo aquí dos escoltas! ¡De esta estufa de Everallon! ¡Ya, hay que ir a darle otra vez a esto! ¡Ay, joder! ¿Qué haces? Vale, ya le he dado, ¿eh? Ahora van a empezar a venir otra vez ¡No! ¡Así que ten cuidado! A ver, el truco es no separarnos Porque soy tan manca ¡Uy! ¡Cripper! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Pita coño! Vale, vale Es que esta arma ocupa... No había pantalla más ¡Cripper! ¡No! ¡Joder! Sí, van a ir todos a por fin ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Como se quieren! ¡No! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! Estoy aquí al lado ¡Me han pillado un Enderman! Vale, sí Pero sí, para ti Vale, estoy con la pistola Nada más ¡Me han pillado! ¡Oye, oye, oye! ¡Mierda, cómo se ha tirado! ¡La agonía! Me voy a poner más Joder, estoy dando dos veces A la fecha de poner ¡Ah! ¡Me han pillado! ¡Punto! Vale, ya está Ya estoy Voy a poner el arma de arriba ¡Hay armas! ¡Hostia, viene un Tango! ¡No! ¡No! ¡Me ha pillado! Vale, me ha pillado ¡Corre, corre, corre! Voy, 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 voy Voy Dios, ¿es que me va a matar? ¡Puto! ¡Voy, voy, 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 voy! Joder, ¿no te ayuda a ellos o qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Joder! ¡Sube! ¿La has matado? ¿Yo? Joder, ya que llegaba yo ¡Ay, me está curando y todo! ¡Qué majo! Tengo una trayeta Vale, ya viene ¡Dios! ¡Puto! ¿Por qué te pillan a mí? ¡Ay, de verdad! ¡Se te quieren mucho! ¿Cuánto vamos a tener? ¿Estás esperando aquí? No creo que os maten otra vez, ¿sabes? Joder, es que míralo ¿Los vienen a por mí? Los vienen a por ti como antes ¿Los vienen a por mí? ¿No? ¿No? ¿Pero qué pesado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, sí, hijos! ¡Este! 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 ¡Ehm! ¿Qué hacéis hermosos? ¡Que ya, que ya, que ya! Vale, ya está, ya está ¡Morí, putos! Vale, vale, vale ¡Esto ya está! Eh, hola Aquí dos horas ¡Dios, Dios! Bueno, lo que tenga que venir viene o no viene ¿Esto qué es? ¡Un tía! Estáis hechos... Bueno, el tío este está hecho una mierda ¡Aquí no viene nadie a buscarnos, eh! Vamos a... Al faro ese Yo quiero subir Pero si no se puede Creo No se puede Suena muy mal No hay nada, no se puede subir Nada Pero si hay escal... Ah, mierda No, no hay escaleras ¿Qué suena por ahí? No se, pero suena feo Ah, míralo Un tank Dios, Dios Va a partir Lo sé, lo sé, lo sé Ayúdame, 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 ayúdame ¿Qué? ¿Qué ha ido por las escaleras? No, no, hostia, que no es normal lo se ha acabado Ya está, ¿no? Sí Aquí no viene nadie ¿Qué? Suena ¡Bichillos! ¡Quiero matar! ¡Quiero matar! Se está ralentizando Ah, mira Ah, mira, soy un barco Vamos, corre, corre Que estos son los que nos van a dejatar Que les den a los zombies Estás un poco cojo Me parece a mí Perdón, queda Bueno, quédate aquí hasta que Hasta que vengas ¡Vamos a la motocicción! Pero, ¿me han cojao? Me ha como mal al barco ¿Suba al barco? Eh, eh, venga Mira ¿Cómo conduce? Vamos, sube, corre Vale, ya está ¡Hala! Hemos escapado Uy, míralos Están enloquecidos Porque nos vamos ¡Hala, hala! Están flipados Corriendo detrás del barco ¡Qué tontos! Que te quieren matar todos ¿Eh? Que te quieren matar ¡Hala! Ya hemos acabado el mapa ¿Qué más quieres? ¿En serio? Hombre ¿En serio? No, de broma A ver que nada, nada Que no, que no Que lo pase Que... Que nada, nada Esto la gente lo tiene que ver ¿Qué? Esto la gente lo tiene que ver Joder Pero ese gen... Como hemos jugado la última ya... No va a salir nada Salen todos cero Pues también a tus numeritos Cinco boomer A ver, ¿el que más ha matado aquí? ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Quién? Aquí está Qué triste Bueno, despido el vídeo como es debido Yo, que no Que sí Igual que no quiero Que sí No Vamos No Qué vergüenza Que no quiero Tota Bueno, si os ha gustado Like, favoritos, comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Se acabó este mapa Hasta luego